Let's talk about sex Let's talk about sex Let's talk about sex La 11.36 ya está con nosotros Ayanta Barili, bienvenida Ayanta Buenos días Issa Bueno, antes de empezar, no sé si en Movistar Plus estás siguiendo la última entrega de The Good Fight es una reedición de The Good Wife esa serie que tanto nos divirtió y que también versa sobre el mundo de los abogados pero tenemos mucho más, va a empezar la tercera temporada de Catastrophe una serie que hemos recomendado aquí, ¿verdad? y que Movistar Plus emite y tienen el deporte, tienen ustedes todo el cine Issa, y el día 4 que fue de Jorge Sanz donde tengo un papel estelar Bueno, pues entonces yo ya no recomiendo nada más ya saben ustedes, de aquí al día 4 pueden hacerse con Movistar Plus el nuevo capítulo, episodio de esta serie tan divertida el de Muñeco de Cera donde salgo azotando a Jorge Sanz que es lo que hay que hacer con Jorge o sea, no cabe otra posibilidad El otro día estuvo aquí sentado en el mismo sitio en el que hoy está Lorena Verdon a mí no me dieron ganas de azotarle yo no sé a ti Bueno, pero en la ficción, ¿no? en la ficción además ahora que está tan de moda esto con las 50 sombras Llamamos hoy, de aquí al día 4 nos da tiempo a tener los servicios de Movistar Plus en casa y antes de comenzar con la sección la agencia Media Part ha rectificado no está detenida Penélope Fillón la mujer de Fillón parece ser que hay un malentendido y que sería el propio partido de los republicanos quienes habrían filtrado esta noticia o sea que la guerra que se está desatando en Francia nos va a dar para bastantes capítulos yo les recomiendo que estén muy pendientes aquí en Libertad Digital es radio de todo lo que nos va a deparar bueno, ya hemos presentado a la invitada pero yo creo que hemos tardado mucho tiempo en traerla hemos tardado mucho tiempo sí, bueno, porque Lorena ya ha venido algunas veces por las noches aquí a radio y yo tampoco quiero así agobiarla pero yo la verdad que la tendría todos los días a mi lado Lorena que muchas gracias por venir encantadísima muchas gracias a vosotras por invitarme, un placer bueno, Lorena además te lo digo en público te lo he dicho en privado Federico que ha tenido que marcharse dice qué pena no poder sentarme y hablar con ella con una persona que ha hablado tan claramente en televisión en un momento en el que nadie lo hacía sobre la cuestión sexual ahora son pues yo creo que a llanta y pocos más los que se dedican porque sí que hay programas en los que se habla de sexo pero normalmente desde el punto de vista de la chavacanería de la juventud cuando se hacen cosas muy vulgares raras efectivamente el que se grita además yo algunas madrugadas vengo escuchando uno que no sé además ni siquiera en qué cadena es en el dial de la radio lo lleva puesto de fondo y dices qué diferencia poder contar esto bien y poder contar esto mal y tú has sido una de las pioneras en esta materia y sigues siéndolo bueno yo es un estilo personal yo soy una comunicadora entonces pues bueno aparte que me gusta mucho lo que hago y creo mucho en ello y entonces lo hago con cariño y con amor y me parece que la sexualidad hay que enseñarla de una manera que yo me dedico más a la educación sexual y creo que es importante enseñarlo pues con cariño y con amor y además desde jovencitos los chavales para que vaya entrando para que sea normalizarlo digamos ¿cómo empieza todo Lorena? ¿cómo te surge la posibilidad de hablar de sexo en la tele? ¿no? porque además claro mira todo ha sido todo fue muy casual yo trabajaba en un centro de anticoncepción y sexualidad me fui a trabajar a una revista a hacer las páginas de sexualidad de una revista para gente joven y de ahí pues me dijeron en la radio buscan gente para hacer un programa yo fui a una entrevista de trabajo normal y corriente y me contrataron hice la entrevista hicimos como una pruebita un piloto me contrataron y empecé a trabajar en la radio y eso llevó pues me llamó Juanjo Guerre Navarrena que se hacía la otra en Telemadrid y la idea no es lo que ahora es pero la idea inicial era una tele alucinante la idea de la otra era una tele alucinante entonces vino me dijo quedamos en Plaza España en el hotel que está ahora cerrado y me dijo mira yo soy tal cual soy el director de la otra y quiero hacer vamos a hacer este tipo de tele y creo que tú lo harías genial y dije yo ala que proyecto más bonito y me apunté al carro lo que pasa que luego nunca fue eso pero bueno yo hacía mis 10 minutitos mirando a cámara y me decía esto es la antitele porque era 10 minutos que en un plano fijo yo sentada en una sillita y contando mi rollo y de ahí pues Telemadrid me dijo oye lo podemos poner después del telediario y dije yo bueno pues a ver vamos a hacer un piloto y así pum 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 fue subiendo fue subiendo la cosa a una manera absolutamente natural además de hablar de sexualidad y también de hablar bueno de toda la parte más lúdica porque a veces mucha educación sexual pero dices bueno pero ¿y dónde está el divertimiento? lo bueno era que le quitas importancia o sea que esa importancia que se le da y que creo que tiene muchísima culpa lo que oímos el cine etcétera lo bajabas al terreno sí porque sobre todo siempre la columna vertebral eran las consultas de la gente porque la idea era que resultase útil como empezamos en medios de gente muy joven o sea pues en la radio 40 principales el target era gente muy joven luego cuando ya se nos fue conociendo y demás pues llamaba gente un poco mayor pero en principio eran chavales de 14, 15 años que ahora los veo y me dicen yo te escuchaba en la cama con los auriculares escondidas ¿no? claro y la idea era resolver sus dudas y también la idea de los programas era resolver dudas ¿no? hablábamos de un tema y demás pero resolvíamos dudas y eso era lo importante ser útiles porque hay muchas dudas todavía hoy que luego muchas veces me preguntan oye pues ahora esto no sería no es que ahora hay unas dudas bueno yo creo incluso que hay todavía más dudas ¿no? porque todo este acceso a internet y a todo lo erótico y a todo lo pornográfico que muchas veces nos olvidamos que es una fantasía y no forma parte de la realidad queremos alcanzar esas cotas inalcanzables y por otra parte tampoco muy recomendables y nos hacemos un lío ¿no? y la gente joven todavía más porque mira las expectativas ahora podríamos decir que el problema son las expectativas y porque yo por ejemplo cuando voy a los colegios y doy talleres me hacen unas preguntas tan peregrinas yo siempre les digo que me pasen en un folio les reparto unos folios y de forma anónima me hagan preguntas ¿no? ¿de qué tipo? ¿puedes contar alguna? sí, pues mira me preguntan mucho chavales de la ESO que es la lluvia amarilla no la lluvia dorada la lluvia amarilla la ESO son 12, 13, 14, 15 años sí, son chavales pues también me preguntan ¿puedo practicar sexo anal en las primeras relaciones? por ejemplo yo que sé pues cosas muy como muy avanzadas ¿no? y siempre les digo estáis siempre repito esta frase pero me repito más que el ajo pero siempre digo estáis empezando la casa por el tejado ¿sabes? yo siempre les hablo olvidaros de eso fuera no ¿pero por qué profe? porque no o sea no tenéis que empezar por ahí tenéis que empezar por otra cosa que es la relación el querer mucho a la otra persona ¿sabes? esa cosa que hemos perdido ahora o que han perdido los jóvenes que es lo de estar súper enamorado y entregarte a la otra persona con eso ¿no? que ese sería lo ideal pero claro ahora quieren probarlo todo la inmediatez son la generación de la inmediatez lo quieren todo ahora y ya y en este momento y todas las prácticas han oído en gran hermano no sé qué ¿y qué es eso? y queremos probar esto y queremos probar lo otro bueno pero entre otras cosas porque si parece como que si no probaras todo inmediatamente claro es una situación humillante que no eres capaz ¿por qué? porque las expectativas están muy altas porque tenemos ya un listón que yo creo que ni una persona de 40 años lo alcanza imaginaros una persona de 15 ¿no? luego también hay otra cosa en relación a la educación sexual que a mí me hace mucha gracia yo tengo una hija de 17 que me dice madre hoy han venido al colegio a dar una charla sobre educación sexual y le digo ah bueno ¿y qué tal? dice hombre si hubieran venido cuando teníamos 12 años habría sido mejor o sea que le resultaba completamente ridículo porque con 17 años empiezan a hablarles de yo qué sé de utilizar el preservativo o cosas así cuando ya el chaval pues está al cabo de la calle y se ha buscado toda la información o la mala información el solito totalmente porque además ya esas edades hoy en día cuando nosotros empezábamos el programa de radio es verdad que la edad media pues de los chavales en estrenarse 16, 17 las chicas un poco más tarde 18 pero es que ahora no o sea ahora ya con 14 años son sexualmente activos muchos y muchas niños ¿no? y niñas entonces bueno pues ya llegamos tarde a ver nunca es tarde pero es verdad que a los 17 años les decimos usa condón y dicen venga gracias sí, sí, sí es que ¿sabes? es que tiene que ser sigue siendo el miedo al embarazo un asunto pendiente en el tema de la sexualidad hubo una época en que todo estaba enfocado no sé si opináis lo mismo a no quedarse embarazada sin embargo ahora me da la sensación de que eso está en el tercer, cuarto o quinto escalón ¿no? bueno yo no diría yo creo que lo que menos los jóvenes lo que menos tienen en cuenta son las enfermedades de transmisión sexual ¿lo que menos? lo que menos yo creo que sí que tienen en la cabeza el tema del embarazo es decir para ellos lo que está claro es que una chica se queda embarazada hacen mucho el tonto marchas atrás etcétera vale pero tienen muy claro que se puede quedar embarazada una chica pero sin embargo no tienen tan claro que pueden contraer una enfermedad de transmisión sexual porque uno no se imagina que la persona que tiene enfrente tan guapísima guapísima preciosa tal pueda tener una enfermedad de transmisión sexual incluso el papiloma humano por ejemplo o incluso pues el VIH ahora enfermedades como la sífilis y la gonorrea que parecían erradicadas pues vuelven otra vez hay un repunte claro pero es que eso yo creo que es lo más inconsciente por parte de ellos o sea no entienden no lo ven no lo ven y no se ven ellos como diciendo madre mía esto me puede pasar a mí pero el embarazo sí porque es una cosa evidente eso no quiere decir que tomen medidas porque hay muchísima gente joven que tiene relaciones sexuales sin usar preservativo eso todavía a día de hoy en países nórdicos eso es impensable ¿verdad? es impensable bueno pero entre otras cosas porque hay una educación sexual fíjate como es este programa de televisión que están haciendo no sé si en Noruega o en Dinamarca no recuerdo exactamente dónde donde verdaderamente te enseñan lo que es y cómo es o sea no no lo hacen con dibujitos ha sido noticia porque aquí es polémico es polémico y ha sido noticia y de hecho es trendy topic desde hace 4 o 5 meses que está el vídeo colgado porque bueno pues es algo que aquí escandaliza tú para paliar todo esto Lorena tienes una consulta online cuéntanos un poquito bueno yo hice un blog en LorenaVerdun.es un blog de sexualidad y entonces era un chat online porque yo trabajaba en muchos medios he trabajado y hacía chats con la gente me mandaba preguntas y yo respondía y me parecía una muy buena idea para gente joven que no va a una consulta y de hecho los problemas o las consultas sexuales no van al psicólogo un chaval y se tira una hora y es mucho más caro etcétera ¿no? entonces me pareció una idea muy accesible hacer un chat online que tengo tengo la opción como de media hora o de una hora está bien de precio y tú puedes chatear con esa persona pues puedes chatear con un grupo de amigos que vengan y digan vamos tal o a solas o con la pareja y no se ven las caras es solo chatear entonces tú contratas el chat y preguntas todas tus dudas y te tiras media hora chateando conmigo y diciéndome oye me ha pasado esto lo otro tal cual y entonces pues es muy accesible para la gente joven que ya saben manejarse muy bien y pagar y todas estas cosas por Paypal y esas cosas que se hacen ahora modernas y es una opción me parecía una opción muy válida para resolver dudas resolver dudas bueno hacemos una parada un momento nos tomamos sin violina si están ustedes con alguna dieta pendiente o quieren perder algún kilo y volvemos con Lorena Verdun es la mañana es radio es la mañana es radio bueno ya saben que hay un número de teléfono 902-29-1029 902-29-1029 al que pueden llamar ustedes si quieren hacerse con esa colección de aquellos maravillosos grupos volumen 1 volumen 2 120 canciones en 6 CDs con 2 regalos además esos geniales relojes tanto para señora como para caballero 902-29-1029 y musicadesiempre.com ahí está la dirección a la que pueden ustedes dirigirse si quieren hacerse con ella Ayanta estamos hablando con Lorena Verdun una invitada de excepción dices que ha estado bastantes veces contigo en tu programa nocturno es la primera vez que la tenemos en la mañana y no será la última porque estamos aprendiendo mucho con lo que nos está contando con esas experiencias con los jóvenes pero vamos a hablar un poco también de los mayores de los problemas sexuales que afectan porque además Lorena tiene consulta consulta aparte de consulta online tienes consulta yo pareja a mí las parejas se me dan bien se nota se nota hay que ir en pareja no puede ir individual también pero si uno va en pareja si uno tiene problemas es mejor siempre es mejor contar con la colaboración de la pareja cuando hay algún problemilla pero bueno a veces las personas tienen problemillas y no tienen parejas también o no quiere venir la pareja y hay que trabajar un poco como a distancia porque lo que no se puede es ir en pareja como con la correa del perro ¿sabes? porque tienes que ir convencido de que quieres hacer la terapia o lo que sea o sea que los dos tienen que ir aunque siempre hay uno que va un poco convencido ¿no? un miembro de la pareja pero hay que querer hacer los problemas sexuales son muy agradecidos de resolver tardamos mucho en ir pero pero se resuelven bien ¿no? yo creo que sí si das con el kit de la cuestión porque normalmente este tipo de problemas el motivo de la consulta no suele ser por lo que te vienen el día que te cuentan mira me pasa esto no suele ser de verdad el kit de la cuestión ¿no? hay algo por debajo claro siempre hay algo por debajo porque cuesta mucho enfrentarse a la situación de decir mira me está pasando esto y muchas veces pues se encierran problemas de pareja importantes y dices ya bueno es que esto no te pasaría a lo mejor ocurre como en las pelis americanas que te dicen hasta que resolváis vuestros problemas nada de sexo ¿eso pasa aquí? sí normalmente o sea normalmente los problemas sexuales lo primero que tienes que decir es nada de sexo o sea es como la primera pauta para empezar a currar y luego ya pues les vas mandando sus deberes y demás pero lo primero es nada de sexo sí también en cuanto prohíbes dices exactamente empiezas a recuperar un poquito en el interés bueno a recuperar ese interés que has perdido ¿no? y quizá en percibirlo al otro y a ti mismo también de otra manera sí eso es ese es un truco tienes que claro la persona tú le das las armas pero él tiene o ella tiene que descubrir lo que está pasando por sí mismo ¿no? y bueno tú le ayudas y tal le vas diciendo le vas guiando pero bueno sí son agradecidos porque se suelen solucionar ¿cuáles son los problemas más comunes? pues mira yo creo que ahora mismo el tema de la eyaculación precoz es un es una cosa estamos con un estrés y unas prisas que no son nada buenas no lo digo en serio y además es que las parejas hetero heterosexuales como la mujer ha cambiado también mucho su hacer en el tema sexual los hombres están muy perdidos con nosotras porque por un lado no saben si tienen que ser tomar la iniciativa por otro lado ellas también toman la iniciativa entonces ellos se sienten o sea están como en una tierra de nadie y con el tema de la eyaculación precoz es complicado porque a veces la mujer es muy exigente otras veces de repente él se siente muy presionado bueno en fin es lioso pero yo creo que la eyaculación precoz y también hay mucha mucha disfunción eréctil o sea mucho gatillo en el momento clave y falta de deseo también esto tanto en hombres como en mujeres que es una lástima porque realmente la falta de deseo lo que demuestra es una falta de ganas de vivir es una falta de deseo en general que has visto que ahora aumentan con respecto a el de la falta de deseo sí ahora está muy generalizada antes era muy muy exclusivo de la mujer y ahora también hay muchos hombres que están en ese plan no sé qué me pasa no me apetece no tengo ganas pero yo creo que es como dice Ayanta es forma parte un poco del mundo en el que estamos viviendo ahora mismo que no estamos estamos como de capa caída ni caídos y además te podemos ver en la tele también en la 2 sí ahora estoy en la 2 colaborando en un programa los miércoles hoy precisamente a las 8 de la tarde en un programa que se llama Tips y hago una seccioncita de sexo muy pequeñita muy pequeñita o sea hago una pincelada de sección pero bueno ahí me lo paso bien sí está muy bien bueno Lorena pues lo dicho la invitación queda sobre la mesa para que vuelvas aquí a la mañana para que vuelvas a hablarnos de sexualidad Balneario de la Hermida por favor www.balneariolahermida.com solo deciros que el tema de esta noche es Melodás ahí lo dejo Melodás podéis escribir esos mensajes en nuestro twitter arroba es sexo radio con el hashtag al balneario o si no en el facebook en es sexo y podréis ganar un fin de semana para dos con alojamiento desayuno circuito termal cena romántica en pleno en los picos de Europa al lado de la playa y de la montaña en fin un plan inmejorable y esta noche iremos leyendo todos los mensajes que han ido llegando a lo largo del día y deciros que también desde las 12 y media a partir de las 12 y media y hasta las 6 de la mañana esta noche vamos a hablar entre otras cosas de una cosa que también está así muy revuelto el tema que es la gestación en su rogada o sea que vamos a abordar ese tema bueno pues muchísimas gracias Ayanta, Lorena y a todos ustedes nos quedamos con las mejores recomendaciones de Masical pero les emplazamos a mañana a las 6 para que vuelvan con nosotros pásenlo bien con Masical se ahorra y se evitan averías en la maquinaria que funciona con agua Noelia Teruel directora comercial de Masical ¿no es así? Hola que tal así es Silvia con Masical tenemos una buena solución para que ¡Gracias! Gracias por ver el video.